Se ha comentado la cuestión de la higiene personal, de varias detenidas han destacado la falta de productos de higiene personal para lavarse los dientes o asearse mínimamente. Y ya de manera más general, el paso por comisaría resulta siempre una experiencia dura por el lugar que es, por los procesos que se siguen, por la gran burocratización, por los automatismos incorporados al procedimiento. Pero para las mujeres supone además entrar en un lugar lleno de hombres, con formas de proceder que resultan frías e incluso difíciles de llevar. A la hora de calificar el trato existen muchos matices en función de la experiencia particular. Generalmente no se reporta ningún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual. Pero existe todo un abanico de formas hoscas de trato que fueron puestas de manifiesto por parte de algunas entrevistadas detenidas. Ante lo cual nos preguntamos si las formas de interacción rudas propias de la cultura policial y también típicas de cierta masculinidad tradicional pueden ser percibidas con más agresividad o más amenazadoras por parte de las mujeres. También en algunas ocasiones se han mencionado ciertas actitudes paternalistas. ¡Gracias!